Hola chicos de Pequecánticos, soy la hermana Abigail Villa de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Esta semana vamos a estar estudiando sobre la construcción del tabernáculo, basado en Éxodo capítulo 36 del 8 al 38, en donde la palabra de Dios nos dice que las personas que elaboraron esta eran personas sabias de corazón. Las cortinas del tabernáculo fueron hechas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, unos colores preciosos. Estas cortinas eran elaboradas de pelo de cabra, de piel de carnero, que eran teñidas de color roja, y otra cubierta de pieles de tejones, eran puestas una encima de la otra. También las tablas eran hechas de madera de acacia y fueron cubiertas de oro. Sus anillos eran también cubiertos de oro, se veían preciosas. El velo para la puerta del tabernáculo también fue elaborado de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Obra de recamador. Chicos, esta semana vamos a estar elaborando algunas actividades que tienen que ver con este tema. No se los pierdan. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!